Para el colon inflamado o intestino irritable, toma este batido curativo. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad habitual que aqueja al intestino grueso y resulta muy común gracias a la alimentación poco balanceada que tenemos. Los síntomas incluyen dolor abdominal, hinchazón del abdomen, gases, diarrea o estreñimiento. Dime en los comentarios si has tenido malestar estomacal últimamente. Leeré sus comentarios y les enviaré un saludo. Para empezar, voy a tomar una manzana, la voy a partir por la mitad, retiraré sus semillas y la trocearé en pequeños pedazos. Solo necesito media manzana. Las manzanas rojas o verdes son recomendadas por los nutricionistas para ser incluidas en los desayunos o como merienda en las mañanas. Esta fruta es muy rica en fibra, sobre todo si se consume con la piel incluida, ya que proporciona pectina y antioxidantes. La pectina contenida en las manzanas disminuye la inflamación de la mucosa digestiva. Por ello, es perfecta en casos de colitis, colon irritable, divertículos y cualquier otro trastorno del intestino. Asimismo, brinda mucha protección a la flora intestinal, impidiendo que se desarrolle cualquier clase de bacterias patógenas en el intestino. Después de la manzana, haré lo mismo, pero con media pera. La voy a cortar a la mitad y la haré en trozos. La pera es una de las frutas más sanas que podemos consumir en nuestra dieta diaria. Ofrece propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, además de proteger al corazón y al sistema inmunológico. Es una fruta ideal también para evitar la diabetes, así como en mantener un peso adecuado. La fibra contenida en la pera ayuda a prevenir la diverticulitis, gracias al aumento en la absorción de agua a través del colon, que facilita el movimiento intestinal. Así, las peras ayudan a reducir la aparición de fisuras, molestias abdominales o estreñimiento, porque su fibra reduce la presión y la inflamación en el colon. Diferentes estudios han demostrado que el consumo de peras ayuda a reducir los riesgos de padecer cáncer de estómago o colon, gracias a los taninos que posee. Las peras, cuando están maduras, resultan de muchísima eficacia en casos de diarreas y otros trastornos digestivos, como son las úlceras, gastritis y el tan molesto síndrome del intestino irritable. Ahora, tomaré un trozo de hoja de sábila, la voy a pelar, sacaré su gel y lo trocearé. El aloe vera actúa sobre el organismo, evitando que se acumulen toxinas y microorganismos, de forma tal que normaliza los procesos digestivos, reduce problemas como gases, ardor de estómago, úlceras pépticas, hinchazón abdominal o el temido síndrome del colon irritable. Por otra parte, normaliza y restaura las digestiones. Los nutrientes que contiene el aloe vera le permiten activar milagrosas propiedades desinflamantes para contrarrestar enfermedades intestinales, como el síndrome de colon irritable o la enfermedad de Crohn. La mayor porción de la hoja de aloe vera está compuesta por una sustancia equivalente a un gel claro, que sería más o menos un 99% de agua. Posee en su interior más de 200 componentes activos, incluidos vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas, polisacáridos y ácidos grasos. Lo más maravilloso es que logra unir valiosos nutrientes armonizados a la perfección, permitiendo suministrar sustancias esenciales al organismo, que van más allá de solo un elemento natural. Las vitaminas A, C y E, contenidas en el aloe vera, proveen una acción antioxidante capaz de combatir los radicales libres. Además, la colina y vitamina del grupo B son fundamentales para metabolizar los aminoácidos. Con todos los ingredientes listos, los agregaré a una licuadora con un vaso de agua. Encenderé y licuaré hasta tener algo bien homogéneo. Cuando lo consiga, lo sirvo y disfruto de esta maravillosa bebida. Toma esta bebida siempre que tengas malestar estomacal, o en las mañanas si lo prefieres para evitar cualquier problema. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó este contenido, califica del 1 al 10 para saber qué tanto te gustó.